Muy buenos días, tardes o noches. En esta oportunidad, a nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre el tema de contabilidad de capital humano pre-POTS y rendimiento financiero en las empresas petroleras y de gas que cotizan en bolsas de Nigeria. Una evidencia empírica de la era de PREP y POTS. Bueno, comenzando con el glosario de abriviaturas y siglas, lo que hemos encontrado es la NCE, que en términos de inglés, traducido en español, sería la Bolsa de Valores en Nigeria. HCA, contabilidad de capital humano. VAIC, VBA, VAIC, coeficiente del valor intelectual añadido. Bueno, ese término quiere decir que es un modelo utilizado en el campo de la investigación del capital intelectual debido a la equidad y consistencia de los datos en lo que se basa a su sencillez y aplicación. RCE, eficiencia de capital relacional. Es el conjunto de conocimientos que añaden el valor de la organización y que se incorporan a la misma consecuencia de la relación de la organización con los diferentes agentes de mercado. Ahora nos iremos a los términos desconocidos que se desarrollan. COSTO DE EMPLEADOS Es la suma de los gastos realizados por una empresa a cambio del trabajo prestado por un empleado. COSTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO Son actividades educativas dentro de una organización que están diseñadas para mejorar el desempeño laboral de un individuo o grupo. COSTO DE EMPLEADOS Utilidad por acción Se obtiene dividiendo la utilidad líquida de la empresa entre las acciones emitidas y nos da una idea del retorno que reciben los inversionistas por cada acción que poseen. Introducción de este tema La evolución del conocimiento a partir de la economía industrial ejerció una mayor presión sobre las empresas para que utilicen la eficiencia del capital humano como resultado de la creciente política de gestión de recursos humanos. El capital humano es el conjunto de hábitos, conocimientos, atributos sociales y de personalidad incorporado para producir valores económicos. La contabilidad del capital humano se utiliza para determinar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de una empresa. También sirve de base para la toma de decisiones de los directivos y de las empresas, ya que proporciona datos cualitativos y cuantitativos sobre el capital humano. Aquí, esto relatado por Quinto Ye, 2012. Definido la contabilidad del capital humano como un activo intangible o una cualidad que no figura en el estado de situación financiera de una empresa, puede clasificarse como el valor económico de la experiencia y las habilidades de un trabajador donde influye los activos como la educación, la formación, la inteligencia, las habilidades, la salud y otras cosas que los empleadores valoran como la lealtad y la puntualidad. Ideales centrales que pudimos encontrar en el texto. La primera es, el petróleo y el gas han experimentado enormes pérdidas financieras tales como el almacenamiento de trabajadores, la mala administración de los fondos, el mal proceso de contratación, la disminución del precio del petróleo, la devaluación de las divisas y la pandemia del COVID-19. La contabilidad del capital humano es el proceso de identificar y informar sobre las inversiones realizadas en los recursos humanos de una organización que no se presentan en la práctica contable convencional. El rendimiento financiero se define como la capacidad de una empresa para minimizar sus costos de explotación, utilizar eficazmente sus activos y elevar el valor de las acciones. Se eligieron ocho empresas de petróleo y gas que cotizan en bolsa simplemente porque en el momento de realizar este trabajo en investigación, algunas de las empresas no disponen de datos de 2021. Como última idea sería que estudios anteriores que han determinado la relación entre la contabilidad del capital humano y el rendimiento financiero en Nigeria y en el extranjero, empleando diferentes sectores como los bancos de depósitos, la compañía de seguros, las empresas manufactureras, las compañías petroleras y de gas, etc. Bueno, para terminar este artículo, sería que el estudio investigó la relación entre la contabilidad del capital humano y el rendimiento financiero de las empresas, petroleras y de gas que cotizan en bolsa de Nigeria. Se adoptó la estadística descriptiva y el método de regresión lineal múltiple para el análisis de los datos que se sometieron en la era pre-COVID-19 y la era post-COVID-19, los resultados presentados indicaron que el beneficio por acción en la era pre-COVID-19 y la era post-COVID-19 tenía una relación insignificante con el costo de los empleados, el costo de formación y o desarrollo, el valor añadido de las empresas del petróleo y gas que cotizan en bolsa de Nigeria. En general, el estudio concluyó que existe una relación insignificante entre la contabilidad del capital humano y el rendimiento financiero de las empresas petroleras y de gas que cotizan en bolsa de Nigeria en la era pre-COVID-19 y en la era post-COVID-19, brindando así algunas recomendaciones como tomar en cuenta la formación adecuada del personal, ya que contribuirá a exponerlo en los problemas actuales de su área de especialización. Bueno, en este caso no solo afectó en lo que es en el país de Nigeria, en las empresas petroleras y de gas, sino que también afectaron otras cosas más en otros países. Es así que concluimos con este video y gracias.